Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y continuamos acá en este nuevo mundo que se llama Minas Melosas Y para España este mundo se llama Minas Almendradas Ahí estamos viendo el mundo y muy bien acá vamos a ingresar al primer nivel de este mundo que se llama Minas Melosas 1 Acantilado Fusi Y tiene el mismo nombre para ambos lugares, América y España Muy bien ahí me ayuda el honguito azul y bueno a ver ahí estoy volando con mi traje ardilla y el honguito azul A ver no solo nos salen más hongos, muy bien a ver el honguito azul lo voy a esperar que venga, ahí está Vamos a chancar acá y nos salen unos huevos de Yoshi, ahí está Yoshi Y a ver tenemos que ir con cuidado, ahí está, wow perdí mi Yoshi pero a ver a ver no importa no importa no hay que desesperarse Muy bien ahí está la primera moneda estrella de este nivel, ahí está el honguito azul que revivió Y sigamos jugando como siempre nuestra meta será encontrar las tres monedas estrellas de este nivel Muy bien ahí tiré ese caparazón y ahí hicimos vida al comer esas moneditas A ver con cuidado este nos haga daño Esa flor carnívora que lanza hielo, o no acá una flor carnívora me comió por la tubería A ver honguito azul ven vamos Ahí está, ahora tenemos que pasar a este lado con cuidado, a ver Saltemos al otro lado con cuidado, el honguito azul no va a seguir atrás, ahí está Wow honguito cuidado, cuidado ya, ahí está, voy a saltar al otro lado El honguito azul, no, honguito azul, oh lastimosamente murió el honguito azul Oh no yo perdí también el tamaño que tenía pero acá está la banderina de esta etapa, ahí está revivió el honguito azul Y bueno tenemos que tener Yoshi para comer la segunda moneda estrella Así que vamos a ir a comer a Yoshi, el honguito azul Nos va a ayudar ahí, he perdido a Yoshi pero no se preocupen Acá más adelante hay otros, cuidado El honguito azul, cuidado, cuidado Ahí está el Yakumi y ahí están los Yoshis El honguito azul va a comer su Yoshi también Y vamos a regresar por este lugar que habíamos venido Porque se necesita a Yoshi para poder pasar Y vamos ahí tenemos que volver por acá, por acá Cuidado, cuidado, con cuidado Ya está ahí tenemos que lanzarnos esa tubería de ahí, muy bien Ahí tenemos que ingresar para comer la segunda moneda estrella de este mundo A ver veamos Ahí está y tenemos que comer esa moneda rebotando en las cosas de abajo Pero con cuidado de que no nos hagan daño A ver voy a rebotar Muy bien ya comí y bueno ya nos retiramos de este lugar Ahora solo nos faltaría comer la tercera moneda estrella de este nivel A ver ahí estamos jugando con el honguito azul Si no pueden se lanzan por arriba nada más Y como pueden ver llegan directamente hacia el otro lado Esto es más fácil Muy bien seguimos acá en este nivel Y bueno como ven yo he comido Bueno diré este Tenemos que comer la bola de hielo que nos manda Esa flor Esa flor carnívora Y muy bien acá la voy a lanzar Y miren tienen que lanzarla de donde la estoy lanzando yo Desde ahí Y miren traspasa Y va a matar a todos los que están al lado derecho Y empieza a matar a todos Muy bien y eso me permite Comer más fácilmente la tercera moneda estrella que hay en este nivel El honguito me presta a su Yoshi para poder comerlo Aunque podrían ir así normal si tienen mucho equilibrio Ahí está voy a saltar con Yoshi Vamos Mario Y a ver veamos vamos vamos Y efectivamente está fácil Y yo les recomiendo que coman de esa manera Ya que es más fácil Si no el otro tendrían que haber rebotado en todas esas plantas carnívoras Que me parece más difícil Cuidado Acá tenemos que ir con cuidado de estas cosas Que nos quieren hacer daño Cuidado cuidado muy bien A ver Y solo nos faltaría este lado de acá Ahí está Y ya nos falta poco para concluir este nivel Ahí está el honguito azul Y ya nos metemos esa tubería de ahí Y a ver Ya solamente tenemos que ir hacia allá Y marcar nuestra Final no El banderín final para hacer nuestra Para finalizar este nivel Muy bien ahí estamos Y a ver honguito vamos a lanzarnos A ver yo me voy a lanzar con el Yoshi Cuidado cuidado Muy bien Y ya saben Si les gustó este video dale me gusta Y no te olvides suscribirte al canal y al Facebook Para recibir los últimos gameplays Esto sería todo Y muchas gracias Adiós 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 Adiós